color rojo color morado morado como el pico de indiana jones o sino este el cráneo del dinosaurio en su boca una motosierra a ver ese el octane ya está aquí como hay un mapa de mapa sus bolitas como oye que es el tan que ha puesto caso así como va a vender sus productos a canijo te veo a través de las paredes hay alguien acá arriba no creo que sí está acá abajo es mírame estas cajas las que están al frente de mí pero necesitas llaves o sea tienes que encontrar una llave para qué es esta cosa solo tengo una llave sirve sirve para cualquiera si sirve para cualquiera porque tienes llave también no 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 yo ya tengo todavía estoy bien todo y porque era a infraganti perdóname papua Ya mueras, este pez ya se va a morir ya Vámonos, vámonos Ven cajito Mi caja ya, vámonos ya Una gasolinería en el aire Que demonios Se lo levantó todo Y ahora como lo subimos A ver Azo, este si está con ganas De querer ir volando Pongámoslo a prueba A ver Está regresivo No, no Escopeto, escopeto Como no traje grana Que rico ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! Bajamos, jodido ¿Y ahora qué? ¡Aaah! 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 Hay gente al frente Ahí, ahí Ya valió ¡Ya valió! ¡Ay, no he retirado! ¡Vamos para el otro! ¡Ah! ¡Ay no, recargué! Hay que regresar Hay que regresar a salir ¡Ay, se va a morir! No, no lo veo ¡Ay, que me lo veo! ¡Aaah! Se tiró al vacío Una estrella, lol ¿Y qué se hace acá? ¡Ah, es un carrito! Es casi igualito ¡Ah, es un carrito! ¡Aaah! ¡Ay, voy, y voy! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Cosa no te volte's! ¡Cicca, eh! Yeah, sí, sí, sí! ¡Suscríbete!